Llegó la noche fatal Noche de agonía para mi soñar Noche, noche de partida Te marchas muy lejos sin volver atrás Y yo oyendo el rumor Que el barco se aleja Viéndome llorar Por Dios y mírame Los ojos en llanto Amándote tanto Me vas a dejar Por Dios y mírame Los ojos en llanto Amándote tanto Me vas a dejar Y yo oyendo el rumor El barco se aleja El barco se aleja Viéndome llorar Por Dios y mírame Los ojos en llanto Amándote tanto Me vas a dejar Por Dios y mírame Los ojos en llanto Amándote tanto Amándote tanto Me vas a dejar 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 Amén